Fue así como se robaron en el municipio de Tecamachalco una pipa de gas LP que estamos viendo en este momento en la pantalla. El hecho quedó grabado en las cámaras de seguridad que llevaba esta unidad. Además se pudo observar como uno de los delincuentes llevaba un inhibidor de señal. Esto en el caso que este tipo de vehículos llevaran localizador vía GPS. Estas imágenes fueron difundidas a través de las redes sociales. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este jueves 6 de febrero. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco ya que en entrevista para la radioteca con Irma N, esposa de un hombre que fue acusado de un supuesto robo el pasado 22 de enero en el tianguis de la Asunción, esto en el municipio de Tecamachalco, aseguró que se trató de un malentendido, lo que originó que intentaran lincharlos. Sin embargo, su esposo para defenderse y dio con un arma blanca a dos comerciantes, por lo que junto con estos fueron trasladados al hospital general, donde además de malos tratos fue víctima de discriminación. Asimismo, puntualizó que en la Fiscalía General del Estado también recibió malos tratos al ser catalogado como un delincuente. Sin embargo, lo único que realizó fue defenderse ante esta serie de difamaciones que a final de cuentas estaban a punto de lincharlos conjuntamente con su hija y esta señora. Finalmente piden el apoyo de las autoridades para que se esclarezca esta situación y está en la mejor disposición de reparar los daños a estos dos comerciantes que resultaron heridos por arma blanca. Sin embargo, se queja de no poder pagar los 250 mil pesos que cada uno de estos pide para brindarles el perdón y que no se continúe el proceso que ya lleva dentro del cerezo de Tecamachalco. Y ahora vámonos al municipio de Palmar de Bravo, ya que precisamente hablando de elementos de la policía ministerial, detuvieron a un hombre que fue acusado de un homicidio en el 2010 luego de asesinarlo con una escopeta. El hecho generó que fuera puesto a disposición de las autoridades y finalmente ingresado al cerezo de Tecamachalco. Este hecho se registró en una de las localidades del municipio de Palmar de Bravo. Y ahora nos vamos al municipio de Tepeaca, ya que pacientes y familiares denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra el Hospital General, asegurando que les falta mantenimiento a diferentes áreas, además de medicamentos, falta de personal y actualmente opera con una planta de luz alterna a la principal. Y es que en pasados días, personal de protección civil y bomberos acudieron a atender un incendio en el cuarto de máquinas ocasionado por un cortocircuito. Exhortan a las autoridades en materia de salud que pongan manos a la obra y se solucione las diferentes quejas que han girado en torno a este nosocomio. Y vamos a finalizar esta cápsula informativa con una buena noticia. Ayer les hablábamos del logro que obtuvieron alumnos de la primaria Vicente Guerrero, pues también dentro de esta serie de competiciones que se estuvieron llevando a cabo en diferentes puntos de la entidad poblana. También un grupo de jóvenes que pertenecen a la primaria Ignacio Manuel Altamirano, esto de la Junta Auxiliar de San Mateo Tlaixpan. Por cuarto año consecutivo clasificaron a los Juegos Estatales que se realizarán en los próximos días, esto en la disciplina de básquetbol. Muchas felicidades para estos jóvenes que estarán poniendo en alto no solamente el nombre de esta Junta Auxiliar, sino también del municipio y de la zona a la cual pertenecen. Y me despido de todos ustedes con los comentarios respecto a la pregunta que les hice en la cápsula del día de ayer en torno a la presencia de la Guardia Nacional en la región. Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, son algunos de los comentarios que nos hicieron referente a esta pregunta. Y la pregunta de este día va en torno a los servicios de salud que brinda el gobierno federal y el gobierno del estado. ¿Cómo los calificas? ¿Buenos? ¿Malos? ¿Pésimos? ¿Has tenido experiencias malas? Cuéntanos qué es lo que te ha sucedido. Déjalo aquí a través de los comentarios. Queremos conocer tu opinión. Es muy importante y sobre todo si has sido víctima de malos tratos o de falta de servicios en este sector. Uno de los más demandantes, no solamente de la región, sino a nivel nacional. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes redes sociales. Nuestra página de internet www.radioteca.org. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ya somos más de 33 mil suscriptores y vamos por más. Les agradezco sus comentarios. Los acabamos de publicar hace un momento y también los exhorto para que compartan la cápsula y más personas puedan informarse de los acontecimientos más importantes de la región de Tecamachalco. Yo me despido a todos ustedes deseándoles un excelente viernes y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.